Una historia que conmueve la de toda una familia que ha atravesado el COVID y afortunadamente todos están bien, pero de esto nos va a hablar Marcela Navarro. Hola Marcela, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Contentos, felices por esta nota? Sí, contentos porque la verdad que cuando toda una familia completa, son cuatro integrantes, tienen COVID, la verdad que es complicado, pero de alguna manera se reinventan y en este caso fue el más pequeño de la familia que tiene seis años, que se llama Noa y se reinventó como youtuber en el nosocomio donde está internado, que es en el Fleming. Y además ahí se mostraba con su mamá, con su otro hermano. Sí, sí, sí. Así que si les parece, si tenemos ya todo, vamos a hablar con ella, con la mamá, vamos a hablar con sus hijos, vamos a hablar también con el papá, que está por otro lado porque le dieron de alta, aunque tiene que estar aislado todavía cuatro días. Estuvieron internados en diferentes nosocomios. ¿El nombre del papá y la mamá? Emanuel, él, policía, se contagió trabajando y de ahí termina contagiando a su familia, a su mamá y a sus dos hijos menores. A su mujer, digamos. Claro, a su, perdón, a su mamá, dije. A la mamá de los nenes. Claro, tal cual, a la mamá de los nenes. A ver, Emanuel, a ver si están por ahí toda la familia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto verlos. Bueno, está Loreto, que es la esposa de Emanuel. Emanuel también lo tenemos por teléfono y, bueno, vamos a hablar de lo que ha sido toda esta situación. ¿Cómo estás, Loreto? Contanos con quién estás y dónde estás. Sí, estamos en el Hospital Fleming. Estoy, bueno, con mi hijo Noah, de seis años, y mi hijo Lucas, de catorce años. Bien. ¿Y desde cuándo están internados ahí? ¿Cómo han vivido estos días? Sí, mira, el día domingo en la noche nos trasladó una ambulancia directamente para el hospital, porque habíamos, bueno, lógicamente dado positivo de COVID. Así que, bueno, gracias a Dios estamos bien, sin síntomas ya, fueron síntomas muy leves, los chicos estuvieron congestionados solamente, y yo, bueno, con dolor de cabeza. Pero, gracias a Dios estamos mejor, y, bueno, tratando de pasar esta situación que a veces es angustiante, de mucha incertidumbre, de la sobreinformación que por ahí hay, que uno tiene tanto miedo. Pero, gracias a Dios estamos bien. Claro, y quedaron separados con tu marido, tu marido en otro lugar. ¿Cuántos días? ¿Cómo está él? Bien, él también, gracias a Dios está bien, pasa que él vio primero positivo, y se lo llevaron al hospital del Carmen, luego fue trasladado al hospital universitario, dado que tenía síntomas muy leves, y en el día de hoy en la mañana ya ha sido dado de alta, y bueno, y permanece en el domicilio, aislado. Bueno, Sergio, vos me mandaste, fuiste el primero que me mandaste el video, así que si querés presentarlo, voy a presentarlo ahí, al señor. Bueno, nos saludamos con Noelia también, a Emanuel, también. ¿Está bien, Emanuel? Hola, Emanuel. Hola, buenos días, ¿cómo hablan? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, por suerte, bien, ya estoy en la casa, gracias a Dios. Bueno, los veo a tus hijos, a Noa y a Lucas, muy contentos también de escucharte, lo vi sonreír ahí, Noa, como que cerró las manitos, esperando obviamente el reencuentro familiar, ¿no? Sí, por supuesto, por ahí lo más difícil de la enfermedad, en nuestro caso, que gracias a Dios no tuvimos muchas complicaciones con los síntomas, todo, yo creo que ha sido estar separado, es lo más difícil, y bueno, esperando pronto el reencuentro. Bueno, y en el medio aparece este pequeño de 6 añitos, youtuber, con grabando videos desde el Fleming, que lo está viendo prácticamente todo el mundo ahora. Noa, ¿cómo se te ocurrió lo de los videos? A ver, contanos. Sí, antes hice un video, y bueno, mi papá no me habían dejado, por eso lo tuve que borrar, y después cuando mi papá estaba ya en el hospital, le dije a mi madre si podía hacer un video en YouTube, y me dijo que sí, y ahí cada poco empecé a hacer videos. Y ahí te volviste súper famoso, Noa, porque estamos todos siguiéndote. Sí. ¿Y cómo te sentís? Bien. Bueno. Son muy lindos, eso te quiero decir. Noa, ¿te parece vamos a compartir tu video? Tenés un montón, y lo que hicimos fue extraer algunos minutitos del primero que hizo, que fue el día domingo, después vinieron otros, porque la gente empezó a llevarle regalitos y todo esto, y después le empezaba a mostrar como youtuber también en los otros videos, todas las cosas que acercaba a la gente al nosocomio. Pero este es el primer video que hiciste desde ese lugar. Nace una nueva estrella, a ver. Hola chicos, bienvenidos una vez más a un video. Y acá estamos en un hospital, porque bueno, tengo coronavirus, tenemos coronavirus porque acá está mi mamá, acá está mi hermano, y bueno, nos dio coronavirus, porque bueno, mi papá, primero él tuvo coronavirus, mi papá, y bueno, nos contagiamos de él, por eso acá estamos en el hospital Fleming, en mi mamá, aunque no pueda estar en el hospital Fleming, está en el hospital Fleming para que nos cuide, porque como nosotros somos dos chicos menores de edad, acá mi primo me trajo unos juguetes, yo cuando tenía coronavirus, pensé que iban a ser dos días, por eso me llevé poquitos juguetes, pero no, fueron diez días, van a ser. Vamos a mostrarles, ahí está donde guardamos nuestra ropa acá, ahí está mi hermano, Ahí, acá está mi mamá, en mi cama, acá, y bueno, la cama de mi mamá está completamente vacía, no hay nadie. Acá hay unas sillas, ahí está la salida, que no podemos salir, porque, bueno, como estamos con coronavirus, todo eso, cuando estamos con coronavirus, todo eso, no podemos. Hay que tomar agua, porque los youtubers se cansan, ¿eh? Acá también uso de Fortnite, ya me lo voy a poner porque me dio un poco de frío. Miren, chicos, hicimos magia, ya tengo el buzo puesto. No, la verdad es que sos un genio. Estamos muy, pero muy contentos de ver que esta familia está bien. Le vamos a mandar un beso grande a Noa, a Loreto, a Lucas, y por otro lado, a Emanuel. Muchísimas gracias, chicos. Gracias y pronta recuperación. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Chau, chau. Chau, gracias. Lo mejor para ustedes. Un abrazo muy, muy grande. Qué linda historia, Marcela. Sí, una linda historia.